6 y 42 minutos de la noche tarde noche de hoy primero de junio y nada que ilumina la estrella de siloé así se ve la panorámica de la montaña mágica de siloé con el saludo para anny regifo panamá teodora para josué está inicio de esta noche con la estrella de siloé que nada que ilumina al fondo la montaña mágica de siloé vista desde el embalse del río cañoralejo repetimos hoy sábado primero de junio de 2024 con el saludo para mateodora desde el centero del cañabralejo en el embalse del río cañoralejo hoy primero de junio de 2024 con el cantar de las ranas y con este viento frío hoy hizo una temperatura de 29 grados centígrados son muy picante posiblemente en la noche pueda llover en la madrugada de mañana domingo 2 saludamos pues seguimos saludando a mateodora y anny regifo estamos desde el embalse del río cañoralejo hoy sábado primero de junio de 2024 esta tarde que se fue y la noche que llegó con el saludo para anny regifo